Pues mi obra se podría enclavar en lo que es la pintura o la expresión plástica minimalista, porque aquí podéis ver obra que igual encuentras pintura que nada de pintura. El minimalismo se caracteriza por una reducción de contenido, entonces es un poco difícil de llegar al espectador de a pie, y la gente lo único que puede pensar es, bueno, pues ¿y esto qué es? Que no entiendo nada. Y bueno, es una cuestión de sensibilidad. La gente solamente puede entrar en el minimalismo a través de la sensibilidad del color, de los materiales. Que te llegue del audiovisual. Entonces cada uno puede hacer su propia lectura dentro del minimalismo, porque es una obra que no está cerrada y no es figurativa, no hay un contenido directo que la gente puede leer y decir, uy, esto es una flor. Pues no, aquí si quieres ver una flor tienes que buscarla o inventártela. Entonces, como podréis ver, aquí hay diferentes materiales, hay papel, hay tejidos, materiales sintéticos como es el caucho y el látex, y también hay una obra de pintura, 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 pintura al óleo. Y os preguntaréis cómo llegué yo al minimalismo. Porque uno de la noche a la mañana no se pone a coger un material en un bastidor y ya está, porque sí, ¿no? Esto es el recorrido, el resultado final de una trayectoria. Y los principios de la mayoría de los pintores, aunque no se conozcan, es la pintura figurativa. Pase del figurativismo a incluir planos geométricos, entonces las figuras estaban entremezcladas con planos geométricos. Poco a poco, pues, hacía obra paralela, figurativo con geométrico y después otra obra que me quedaba solo con lo geométrico. Y eran, pues, eran simplemente pintura, pintura, pero de componente muy geométrico y muy bien estructurada, vaya, muy construida. Y el siguiente paso, pues, claro, tienes que seguir evolucionando, no te vas a quedar toda la vida repitiendo lo mismo. Y, bueno, pues, empiezas a encontrar materiales, empiezas a investigar. A mí siempre me ha gustado mucho la arquitectura y si no hubiera sido pintura, hubiera sido arquitecta, tal vez. Y el gusto por los materiales lo he tenido siempre. Entonces, tuve una serie que aquí, bueno, hay una de fondo que está hecha con hierro y tuve una época en que utilizaba materiales muy pesados y hacía obra muy grande. Entonces, utilizaba plomo, hierro, rejillas metálicas, pintaba con yeso. Por eso, la pintura era con pigmentos puros y mezclados. Es decir, el color me lo hacía yo. Una característica de mi obra también es el color, que siempre es una paleta muy oscura, ¿no? Y colores, cuando pinto, en el figurativo también era una paleta muy quemada. Y luego me quedé mucho con grises y negros. Y el negro, en realidad nunca he usado un negro de bote para pintar. El negro este lo conseguía con pigmento de grafito. Hay piezas negras al fondo. Y es pigmento de grafito tratado. Y luego, pues a lo mejor encima con una pátina de parafina, lo cual ya mata un poco el negro, como son los papeles del fondo. Y así fue evolucionando mi obra, ¿no? Después tuve un periodo que pensé, bueno, tal vez ya te cansas un poco de tanto negro, ¿no? Entonces, das la vuelta, encuentro unas cajas. Muchas veces mi obra es encontrar. Me encuentro algo y de repente digo, uy, de aquí puedo sacar algo. Entonces, encontré unas cajas preciosas de madera y las pinté. Entonces, esas obras eran pequeñas, era una obra más intimista. Y acabé pintándolas en color. Y aunque sean color, no son color muy estridentes, ¿no? Pero el lenguaje plástico era el mismo. También utilizo mucho las espatuladas. Entonces, en estas cajas pequeñas, que aquí no hay ninguna obra, la espatulada era como cruzada. En realidad, se puede ver el efecto también en las obras de papel, porque en el fondo era lo mismo. Es una espatulada con otra, otra cruzada, porque esas cajitas pequeñas son las tapas de las cajas pintadas. Las tapas de las cajas las utilicé como soporte para papeles. Y las cajas pintadas, la historia era muy parecida, pero con pintura. Entonces, claro, no puedes llegar a hacer una abstracción total y que la obra se te aguante si no tienes una base de fondo y sólida. Lo que te permite descomponer todo y desestructurar todo es el conocimiento. El conocimiento de cómo se hacen las cosas desde el principio. Mi obra no sigue mucho lo que es modismos, vaya. Es decir, está de moda un tipo de obra y yo hago ese tipo de obra. No. Yo creo que mi obra se corresponde más con mi manera de ser y mi carácter. Es decir, lo mismo que me expreso plásticamente en una obra, en el día a día también me expreso en lo que hago. Puede ser la manera de vestir o, por ejemplo, ahora estoy haciendo una serie de diseños para bisutería y joyería y podría ponerlos aquí en esta exposición porque es lo mismo. Es decir, es una manera de expresarse. Forma parte de mi lenguaje y manera de ser. Por ejemplo, la obra que hay expuesta aquí, alguna, esta minimalista, que poner, por ejemplo, la gente diría, bueno, lo único que ha hecho es poner aquí un montón de fieltro dentro de una cajita. Eso lo puedo hacer yo también, podría decir cualquiera. Pero es que para mí el proceso creativo de eso y la verdadera obra está en las fotos que yo he realizado cuando he hecho esa pieza. Y eso no está aquí expuesto, pero realmente es lo que me ha llevado tiempo y lo que he expresado más creativamente y me ha llenado más. Entonces, hay veces que la gente no entiende mucho el minimalismo, por eso, como diciendo, ah, eso también lo hago yo. Pero bueno, yo lo hago y además disfruto del proceso de hacerlo.